Chavales, si queréis esta cuenta chetadísima y más premios Lo único que vais a necesitar es ir al comentario Fijado a la descripción, suscribirse a todos los canales Y estaréis participando en esta pedazo de cuenta Junto a más cuentas de PS Plus ¿Vale? Esta cuenta tiene absolutamente todas las propiedades Compradas, tiene centro de operaciones móviles, tiene coches Modeados, tiene easy modeados Tiene avenger y tiene antiaéreos, así que nada Chavales, mucha suerte a todos y adiós Hey, ¿qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y esta vez de cómo conseguir un millón y pico ¿Vale? Totalmente sencillo Sin riesgo de manejo para toda esa gente que ya le banearon Sé que ese estuco es antiguo Que esto tiene más años que GTA mismo Pero bueno, yo lo sigo trayendo pues para Daros trips de cómo hacerlo ¿Vale? Como siempre El anfitrión no va a recibir nada ¿Vale? Pero bueno Pero no pasa nada, le damos 15% A nosotros mismos que va a ser por ejemplo Que tenemos el problema del Bogdan que es la segunda misión De las instalaciones ¿Vale? Y pues nada, nuestro amigo 85% Para que consiga ese millón Tan querido de todo el mundo ¿Vale? Y yo pues nada Le dejo a mi amigo el coche Y yo voy pues con el coche que nos da la misión Mi amigo va con mi coche Y necesitamos ir hacia esta ubicación Porque aquí suelen aparecer Lanchas motoras que nos puedan ayudar Para hacerlo más rápido Una vez estemos nosotros aquí haciendo esta misión ¿Vale? Nuestro amigo deberá de cogerla Yo siempre recuerdo que Os pongáis un teoría asistida Y vayáis por la zona de la derecha ¿Vale? Matéis a la persona que está ahí Y vayáis por la zona de la derecha Os digo Estos clips están grabados En puntería libre O sea que posiblemente Vosotros lo hagáis mejor y más rápido Pero bueno Aún así Yo más o menos me sé Lo que vienen siendo las posiciones de cada uno Y como veis aquí Aquí hay siempre Casi siempre Tres enemigos Y pues nada Si queréis aquí Yo por ejemplo me tomo Lo que viene siendo pues Aperitivos O me pongo blindaje Para que no me maten ¿Vale? Y pues nada Aquí si queréis utilizar Ameteadoras Pero bueno Recomiendo 100% escopetas Que disparen muchísimo más veloz Porque son mucho mejores Para lo que viene siendo esta misión ¿Vale? Y como veis aquí Os voy poniendo Esta sería la parte De la cual tiene que hacer La persona que tiene El problema del Bogdan ¿Vale? El que está recibiendo Lo único que está Es en la zona donde Le hemos dejado Y ya está ¿Vale? Es lo único Que Va a requerir El amigo ¿Vale? Mucha gente Los dos vídeos últimos Que subí De el Bogdan Me ha puesto Oye ¿Es baneable? No es baneable ¿Vale? No es baneable Porque Es una misión La cual Te dice el juego Oye Hazla ¿Sabes? No es mi culpa De que tú cojas Y la puedas hacer Con 400 amigos Por ejemplo ¿Vale? Pero No es baneable Tranquilos ¿Vale? Y bueno Aquí como veis Me recoge mi amigo Con la lancha Me lleva Hacia donde estaba Mi coche Y nos dirigimos Hacia la Avenger ¿Vale? Una vez tenemos La Avenger Podemos necesitar Conducir Hasta lo que viene siendo El aeropuerto ¿Vale? Aquí siempre Lo pongo un poco Lo que viene siendo En cámara rápida Pues para que no se os haga Tan pesado Aunque esta misión Suele durar entre 10-15 minutos Más o menos ¿Vale? Y pues nada Si queréis ese millón Pues si sois nuevos O cualquier mierda Este es uno de los mejores Métodos para ir Consiguiendo millones ¿Vale? Y pues nada Como veis aquí Yo llego al aeropuerto Y mucha gente Me dijo Que tenía dudas aquí Pues nada Aquí en esta pantalla Como veis que es como Un poquito verde Cerramos el juego ¿Vale? O en esta misma Cinemática Ya podemos empezar A coger Y cerrar el juego ¿Vale? Una vez nos diga el amigo Oye, ya estoy fuera Estoy en la sesión Pues vamos a iniciar El GTA V Online ¿Vale? Pero siempre borrando caché ¿Cómo borramos caché? Le vamos a dar En cuando empiecen Las cineras AL1 ¿Vale? Y como veis ahí Pum Recalibrador De brillo de pantalla ¿Ok? Es un truco Digamos una misión Muy sencilla ¿Vale? Para los novatos En GTA La verdad es que sirve Bastante para la gente La cual ha sido baneado Por el truco De los apartamentos Que por cierto Estoy mirando A ver si hay afterpatch Pero bueno Aún así Son trucos Y pues Como os dije antes No es baneable Así que aprovechar esto Porque Es una misión Súper sencilla ¿Vale? Así que nada chavales Si os ha gustado este vídeo Compartid con vuestros amigos Si os ha servido Que es lo importante ¿No? Y voy a darle un buen like Si os ha servido Como explicado Así que nada chavales Yo soy Juego300 Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¿Quiere garaje lleno de Isis, de Slamband De coches modelados De outfits modelados Pues aquí te traigo una solución Esto es para que nosotros lo vendemos En más de GTA ¿Vale chavales? Primer link en la descripción Y nada ¡Va adiós!